Soy en el recuerdo y en la salida Tengo ganas de volver a ir a vos Y en mi vida no me mentiré Y en mi vida no me mentiré D üst�lo y en mi vida no me mentiré Ya no sé, ya no voy a volver una vez Tengo ganas de volver a ir a vos Y en mi vida no me mentiré Tengo ganas de volver a ir a vos ¡Van ¡Gracias!